Esta mañana contamos ya con la presencia del alcalde del Centro Poblado Luz del Sol, el señor Eusebio Mendoza, quien vamos a ver pues también cuántas familias han sido beneficiadas con esta canasta familiar. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días. Estamos coordinando con nuestro alcalde Julio Pérez del distrito, quien le habla como alcalde del Centro Poblado Luz del Sol. Hemos alcanzado un padrón de 93 beneficiados con esta canasta y como se dice, apoyo que está dando el Estado por la cuestión esta de la, de la, de coronavirus. Este y, y bueno, estamos preocupados porque también la gente ahorita del pueblo Luz del Sol de las consecuencias en cuanto a económicamente porque tenemos nuestros vehículos que también este, ya les falta combustible porque también tenemos que estar este, en la seguridad. del pueblo, pero esperamos que hasta la fecha que el ha precisado el presidente, ojalá que hasta el día 26, ojalá que ya poco a poco esto se va normalizando para de esa manera nuevamente comenzar a trabajar mejoras del pueblo. Alcalde, entonces en el Centro Poblado Luz del Sol tenemos 93 familias de bajos recursos económicos y que el alcalde distrital ha visto en bien en este apoyo en esta mañana. Usted también se suma, parece, en esta mañana a ser parte de este llenado de canastas, distribución, todo para avanzar y así poder llegar ya a las familias. El día de ayer lunes hemos tenido una reunión a las 9 de la mañana en la municipalidad distrital de Chicama con el alcalde Julio Pérez en donde nos solicitó que lo apoyemos con una camioneta para movilizar las canastas a los centros poblados, asentamientos humanos y al mismo tiempo también con personal para que ayuden a llenar estas canastas. Y es que hemos querido nosotros conveniente de que sí tenemos que apoyar porque de eso se trata trabajar de la mano y bueno, hoy ya estamos acá con 5 personas y para apoyar en cuanto a la solicitud que está haciendo el alcalde del distrito. ¿Alcalde, en el centro poblado hasta el momento no se ha presentado ningún morador con esta epidemia, con esta pandemia ahí? Mire, Dios gracias, que no hay ninguna, como se dice, persona que tenga síntomas de esa enfermedad y todos están bien y estamos también coordinando. Ayer hemos solicitado al alcalde que nos apoye con un poco de alcohol y creo que lo ha coordinado con Cartabio y también nos va a hacer llegar. También nos está apoyando con la cisterna, con sus tanques cisternas, camiones cisternas los días sábados para, como se dice, llevar agua, comprar nosotros el agua porque supuestamente sin el agua no podemos vivir, ¿no? Entonces también estamos solicitando que a través de su equipo de funigación nos apoye. Entonces ya nos dijo que lo hagamos la solicitud formalmente y lo vamos a alcanzar para que de esa manera a ver si nos apoya, ¿no?